Madres de familia de la Estancia Infantil Centro de Atención Integral Bilingüe, CAIBI, ubicado en el fraccionamiento Portales de Mexicali, tomaron este lunes las oficinas centrales del DIF de Baja California para exigir que le regresen las becas a la estancia. Esmeralda Araiza comentó que desde hace tres meses están en esta situación y lo único que les dicen las autoridades es que busquen otra estancia infantil. Por eso acudieron a las oficinas a entregarles las cartas de las inconformes a la presidenta del DIF estatal. Que ella nos escuche, nos reciba las cartas que tenemos aquí. Finalmente la directora Luz María es la que nos recibió la vez pasada. No obtuvimos respuesta. Inicialmente se nos dijo que había que cambiar a nuestros hijos de guardería para poder recibir la beca. Nos están condicionando a llevar a nuestros hijos. La mayoría de los niños tienen una condición especial. Mencionó que las alternativas de estancias que les da el DIF están muy lejos de sus domicilios y tienen que pagar por servicios adicionales que no cubre la beca, pero que están incluidos en el CAIBI, sobre todo para los niños especiales. Además abre a las cinco de la mañana y cierra hasta las seis de la tarde, mientras que las otras abren a las seis de la mañana. Y pues en otras guarderías hay que pagar maestro sombra, hay que pagar uniformes, hay que pagar comidas y transporte y porque está más lejos, etc. Pero en este caso nos servíamos de una beca que cubría en CAIBI todos esos servicios, incluyendo ir por los niños a la escuela y llevarlos. Esa guardería abre a las cinco de la mañana, en toda la guardería se abre a las seis, cierran a las seis de la tarde, en otras guarderías a las seis, ya tienes que estar por tu hijo, acá nos esperan diez, quince minutos más. Esmeralda dijo que les han comentado que las firmas de las madres de familia que presentó el CAIBI son falsas. Son más de 70 los menores afectados. Por eso piden el apoyo de la presidenta y si no lo obtienen, el siguiente paso será encadenar las puertas. Entonces nos argumentan que porque muchas de las firmas son falsas, que muchas de las firmas que están ahí no son reales. Ahí estamos, nuestros hijos están ahí. Si faltamos un día al trabajo nos va muy mal, no es cierto. Entonces solo estamos pidiendo que esta mañana Mavis nos reciba las cartas que ya habíamos traído, que ella las lea y nos vamos. De una manera pacífica, solamente con stickers, no se pusieron cadenas y candados, pero eso es lo que sigue. Las inconformes fueron atendidas a las afueras de las oficinas por la directora del DIF de Baja California, Luz María Ríos, quien les explicó que las becas al CAIBI fueron suspendidas por una investigación que está en proceso en la fiscalía por irregularidades en el cumplimiento de las reglas de operación del programa de becas. Insistió en que las becas están disponibles para todas ellas, pero les reiteró que tendrá que ser en otra estancia. Tenemos que dejar que las autoridades competentes hagan lo conducente. Nosotros, como DIF estatal, podemos seguir brindando el apoyo. Nunca hemos negado el apoyo. Simplemente necesitamos que sea el apoyo en otra estancia infantil. Lo comentamos desde el día uno, lo seguimos comentando al momento. Estamos en la mejor disposición de seguir dando el apoyo. DIF estatal sigue con los apoyos brindados, pero en CAIBI, en tanto la investigación, no concluya, no se puede brindar. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes.